muy buenos días familia y bienvenidos de vuelta a otro vídeo de posiciones iniciales donde yo juego las posiciones iniciales con cada tipo de táctico hacia los nuevos jugadores se hacen una idea de lo que su equipo espera de ellos sobre todo al principio de la partida hoy vamos a estar hablando de vía muerta y en vía muerta es muy pero que muy importante que vuestros medianos si estáis manejando un mediano un ligero vayáis para la zona de los medianos o ligeros porque si aunque aunque sea un 2 contra 3 o un 1 contra 2 si dejáis esta parte del mapa abierta los medianos son los tanques rápidos enemigos van a enclausurar a vuestros tanques pesados y cazacarros en la zona de b y c como veis aquí podéis utilizar lo que es la colina para coger y espotear los tanques que están en c y darle información a vuestro equipo y otra cosa otra posición que me gusta el arbusto de aquí del arbusto de aquí esto lo suelo utilizar sobre todo al principio la batalla más que nada para saber si los tanques pesados o algún cazacarros enemigo va a ayudar a sus tanques medianos o los tanques ligeros con el arbusto de aquí tenéis que tener un poco de cuidado sobre todo con ese arbusto que estoy apuntando ahora porque en ese arbusto es donde se sitúan los cazacarros como veis si estáis en un cazacarros y estáis en este arbusto aquí podéis coger meterle disparos a los tanques medianos enemigos que se asomen podéis coger y apoyar a vuestros tanques pesados en la colina y si estáis jugando supremacía también podéis coger y resetear la base desde aquí aquí tenéis que tener cuidado cuando disparéis coger y dar marcha para atrás porque una vez que disparéis os van a pintar y todo el todo el equipo enemigo va a saber que estáis ahí desde la otra parte del mapa es más de lo mismo podéis coger y resetear la base podéis apoyar a vuestros tanques pesados en la colina y después también podéis coger y aquí no se ve tan bien pero creo que si me echo un poquito más para atrás y si me echo un poco más atrás se puede ver el arbusto que se puede que están los tanques medianos los tanques rápidos que lo hacen a veces y de aquí puedes coger y farmearlos también con los tanques pesados con los tanques pesados una posición que me gusta tomar sobre todo al principio la partida es pegado a la casa y si estoy con un auto recargador como por ejemplo 50b la cramba en el t57 intentar meter uno o dos disparos otra posición que podéis coger es pegado a la roca aquí podéis esto esta posición es más que nada al principio pegado a la roca y si veis que un tanque que es pesado que se va a ir para la parte de veo así podéis meterle un extra disparo aquí tenéis que tener mucho cuidado con ese arbusto que ahí se ponen los casacarros y después si tengo un tanque pesado como un mouse un vk un 100 un vk 90 puedes utilizar esta parte de aquí aquí vuestro objetivo va a ser más que nada y resetear la base sobre todo en supremacía o aguantar lo que es el avance del equipo enemigo bueno ahora vamos a pasar un par de partidas la primera partida vamos a estar jugando en el 100 y como vemos estamos en la base sur el equipo enemigo tiene cuatro tanques pesados y nosotros tenemos solamente tres tanques pesados entonces voy a jugar más pasivo porque estamos en desventaja de tanques pesados y lo que vamos a hacer es intentar coger y al principio de la partida lo que decía intentar utilizar lo que es la colina y espotear a ver si podemos espotear algún tanque pesado enemigo y así darle información a nuestros aliados como veis me estoy acercando y tan pronto me acerco estoy como pegado a la roca a ver que tenemos por aquí ok tenemos un tanque pesado dos tanques pesados y ahí por ejemplo ahí tenemos el fv 15 ve que estaba como yendo por la parte de ve y pudimos meterle un disparo extra ahora vemos que está también el otro tanque pesado en la parte de atrás entonces vemos que todos los tanques pesados están aquí en la zona de c aquí yo iba a coger ahora intentar asomarme y meterle otro disparo pero recibí un rebote y esto es lo que decía si os fijáis en el chériden el chériden está en la parte de b están en la mitad del mapa no sé por qué y entonces como el chériden está en la mitad del mapa el tanque mediano enemigo tiene toda la base de c para él y para farmearlos entonces yo lo que estaba utilizando ahora es la colinita de ésta y aquí yo sabía si el 50 tp aliado nuestro cogió se asomó y no ha recibido ningún disparo lo más seguro es que el vt enemigo y el grill no estén en el arbusto de en la parte de atrás de a entonces yo sé que puedo asomar tranquilo aquí y no voy a recibir ningún disparo aquí lo que está esperando ver que está haciendo el super conqueror y el 100 el super coqueo disparó que se me da la oportunidad de coger asomarme y meter un disparo al yo y de nuevo me pongo para atrás y le dejo a mis casacarros que farme tengo el 268 detrás mía y tengo el vt que lo eliminaron pero el vt no estaba donde está el 268 en el arbusto el vt está donde está mi otro de 100 que no sé qué estaba haciendo la verdad y bueno aquí utilizamos munición explosiva y nos quitamos el yo en medio y como veis solamente lo que estoy haciendo es aguantando la posición no estoy empujando ni nada aquí mi 50 tp va a decidir empujar porque es un tier 9 y quiere quitarse dos tier pesados de 10 pero hay un grill y hay un vt que no están espoteados y lo más seguro que donde estén es en la roca que os decía antes y como veis él se va a quitar a lo mejor el 100 pero ya perdió la mitad la vida por hacer eso y ahora el grill del vt va a tener disparos aquí estaba en plan voy empujó no empujó pero no no hace falta que empujamos porque si veis vamos ganando por puntos estamos 478 contra 290 y la partida está igualada somos cuatro contra cuatro yo sé que el doble vt está en la roca el grill está en la roca seguro porque no está en el arbusto la parte de atrás el leopardo debe ser que está capturando la base c y el otro tanque que falta así el fv 15b el fv 15b si os fijaste al principio la partida estaba en la parte de b entonces yo lo que tenía en mente era ok vamos ganando por puntos yo lo que tengo que hacer es solamente escoger acercarme a la base de b y negar la base de b enemiga mientras nosotros tengamos la ventaja de puntos no hay necesidad para empujar que son muchas veces que jugadores hacen que van ganando la partida de supremacía sobre todo por puntos y la tiramos sin ningún sin ninguna razón aquí ese fue el leopardo me estaba el leopardo tiene mejor rango de visión que yo y el fv 15b comete el error de intentar coger impresionar entonces yo estoy contento por aunque él coge y me presione me de un disparo como veis yo tengo el 268 en la parte de atrás mía y que me está protegiendo y eso es lo bueno de tener un buen casacarro que se ve lo que está haciendo muy fue muy buena partida el 268 como sea el 15b ahora está capturando la vez y el grill fue espoteado en la otra parte del mapa entonces el único tanque que falta por espotearse es el doble vt aquí yo quería asegurarme y quitarle el 15b del medio y así por lo menos cogemos y restamos puntos y ahora me encontré al doble vt cambié para ir por explosiva y estoy a punto y como vi que se iba a echar para atrás cambié de nuevo para p para no fallar disparos y fue un disparo que le metimos extra aquí estoy intentando angular falla 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 y bueno y le da el edificio el vt digamos que no es el mejor jugador que había en la partida y el sheridan dejó que el leopard cogiera nos flanqueara y ahora está casi muerto aquí estoy intentando meter un disparo al leopard pero bueno imposible bueno ahora aunque el sheridan cayó vamos 714 a 600 yo lo que tengo en mente es seguir ganando por subremacía y con eso tengo que capturar la base yo sé que el grill está en la roca entonces estoy intentando angular y no darle no darle disparo al grill el leo para que comete un fallo que intenta sale de lado y me da bueno más daño que para mí son 900 extra y con eso ya tenemos 5250 y aquí ahora iba a ayudar a mi de 100 a ver si podía meterle uno al grill pero tan pronto voy a disparar al grill veo que el vt me está cogiendo y me está flanqueando entonces el grill no tiene disparos en mi tanque el que me preocupa es el WT entonces lo vamos a quitar del medio y ahora nada 268 se va a quitar lo que es el leopard del medio creo y solamente queda el grill y con un disparo que le metamos cogemos y ganamos la partida y veis que fue aquí sobre todo tenía tener en cuenta mi tanque ligero mi tanque ligero del sheridan yo me di cuenta que él no se fue para la parte de ese y que el equipo enemigo tenía más tanques pesados que nosotros entonces como tenía más tanques pesados que nosotros intentamos coger y jugar con más pasividad no tan agresivo y por eso cogimos que ganamos la partida la siguiente partida vamos a estar jugando con el leopard y aquí más de lo mismo aquí el equipo enemigo tiene dos de 100 y un sdp y nosotros solamente estamos en el leopard y tenemos un t 100 o sea un 2 contra 3 pero que seamos un 2 contra 3 tenemos que coger y espotear esta parte del mapa porque si no hacemos eso y ellos cogen y empujan una vez que el equipo enemigo los tanques rápidos cogen el flanco de tus tanques pesados la partida está acabada está perdida entonces aquí aunque seamos un 2 contra 3 tenemos que coger y hacer lo posible ya no por ganar pero por aguantar lo más que podamos y el equipo enemigo aquí tenía buena idea al principio pero empujaron muy empujaron muy a saco ya perdieron un tanque y estoy a mí más menos de la mitad la vida pero ellos empujaron demasiado demasiado agresivo y por eso ya perdieron un tanque y ahora van a perder otro tanque más vemos que tenemos el stb está mitad de vida el t100 está mitad de vida y ahora hay un 50b que se despertó tarde por nuestro equipo no tuvimos mucha suerte con eso y que viene bien ayudarnos a nosotros entonces yo estoy esperando que dispare el stb y no lo quitamos en medio ya lo que fue lo que era principio un 3 contra 2 se convirtió en un 2 contra 1 o sea el t100 y yo contra el t100 enemigo tenemos también un 50b con nosotros entonces aquí ok se va a ir si ahora si os fijáis fijaros en el t100 enemigo ahora tan pronto yo veo que él puso lo que es la la potencia de motor yo sé que cuando pones la potencia de motor es para escaparse entonces yo sé que me puedo asomar y él es para estar corriendo solamente y así mismo es le metemos el primero nuestro t100 le va a disparar y no le hace daño pero por lo menos lo inmovilizó que nos da suficiente tiempo para coger nosotros y quitárnoslo de medio y veis que quiera estamos un 3 contra 2 pero está en este mapa lo más importante es que por cojas y por lo menos espotees lo que es la parte de ese aunque te quedes en la parte de atrás del mapa espoteando le vas a ser mucho más eficaz a vuestro equipo que si cogeis y os vais en un tanque mediano en un tanque ligero a la parte de los pesados ahí no vas a hacer nada no vas a estar peleando contra tanques pesados de frente vas a tener que preocuparte de tus de los cazacarros enemigos que están en la parte de atrás si veis que estáis en un 2 contra 1 en este mapa aún de 1 contra 2 quiero decir o un 2 contra 3 o así aunque sea quedaros en la parte de atrás del mapa de la zona de los medianos espoteando y así estáis espoteando para vuestros cazacarros los cazacarros pueden apoyar algún tanque pesado como el 50 veos puede apoyar también y os hace que sea mucho más fácil que para vuestro equipo este mapa es un mapa que la parte de los medianos es esencial quiero decir con esto es que hay mapas que hace sentido que todo el equipo se vaya junto vía muerta no vía muerta es un mapa que es mejor que el equipo se pare y los medianos vayan para su lado y los pesados vayan para su lado y bueno espero que os gusta este vídeo y sobre todo que os sea ayuda si es así no olvides de suscribiros podéis ver el siguiente vídeo que está desapareciendo por aquí por la derecha y como siempre nos vemos en el campo de batalla bye bye